El Jujo El Jujo Si me gusta el que gobierna Seguramente le doy mi voto Si él me gobierna, me gusta poco Yo lo castigo votando al otro La democracia una cosa va a fallar Ay, 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 ay El cibuque del agua se que tiene caer Pero resulta que en mi casa la cosa tiene guasa A quien que no se puede funcionar Será que está fatal la democracia Porque votando o sin votar A mí no me hace dar ninguna gracia Pero a mi suena me la tengo que tragar Ahora salto de gaf y vengo yo con el cañón Y para no suci, y no cambio el amor Pero como esta tierra pasa de napoleón Yo me pongo de besos mirando parte Yo la mano me expreso salvando el olor 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 Yo la mano me expreso salvando el olor